Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en este conversatorio que vamos a tener en torno al documental El Juicio, previo a su presentación, a su estreno internacional en la Berlinale, este festival tan prestigioso que se hace anualmente, hace ya más de 40 años en la ciudad de Berlín. Mi nombre es Paula Vázquez, soy directora de Educación Culturales aquí en la Cancillería y este conversatorio, les quería contar brevemente, lo estamos haciendo en el marco de una iniciativa que llamamos El Palacio Cultural, que es una programación cultural que impulsamos a partir de la gestión del canciller Santiago Cafiero para abrir este espacio maravilloso en el que estamos todos y todas hoy, que es El Palacio San Martín, al público en general para democratizar el acceso a este emblema arquitectónico que es orgullo y patrimonio histórico de los argentinos y las argentinas y que es también sede ceremonial de nuestra Cancillería. Para empezar, le quiero agradecer a Cecilia Meirovich la presencia y el acompañamiento en la organización de este conversatorio. Ella es directora de Derechos Humanos de la Cancillería y le voy a pedir que nos dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias Paula. Bueno, para empezar agradecerte por haberme invitado y a todo el equipo, tanto de la Dirección de Culturales como la Dirección de Derechos Humanos que estuvo organizando. Les diría que es una de las actividades que más me ha emocionado a lo largo de mis casi tres años como directora de Derechos Humanos. Justamente estaba leyendo el libro de Gil Lavera y justo Horacio Ravena me contó una anécdota recién que era del mismo libro, así que se relaciona mucho con lo que vengo a contar acá. Bueno, como ustedes saben, la política de Derechos Humanos es una política de Estado en Argentina y en la política exterior ha estado formando parte de ella desde el regreso a la democracia. Y el juicio a las juntas ha sido para la política exterior argentina y para la imagen argentina en el mundo, yo les diría que la piedra basal de la política argentina en relación al mundo. Porque hubo una... ...lo que implicó el inicio de los procesos de radicación de la igualdad. Que como sabemos, tuvo retrocesos y después tuvo apertura de los juicios, pero que el juicio a las juntas representó, no solamente para la política exterior, pero también, y esto que es algo que no es conocido, representó un cambio en la identidad de los y las diplomáticas argentinas. Recién les contaba cuando estábamos ahí qué es lo que hacíamos los y las diplomáticas. Lo que hacemos es representar a la Argentina en el mundo. Y el juicio a las juntas nos cambió identitariamente, nos cambió la forma que teníamos de poder abordar los temas. Horacio me contó, como fue el primer director de Derechos Humanos de la Cancillería, generosamente me compartió varias anécdotas, pero una de las anécdotas que me contó, creo que me contaste vos, Horacio, no sé si te estoy haciendo autor esta anécdota, que cuando vuelve la democracia, en el año casi principios del 84, o sea, 83, 84, le estaba formando equipos y le costaba mucho conseguir diplomáticos y diplomáticas, bueno, en su mayoría eran varones, ahora también, pero hay también mujeres, le costaba conseguir diplomáticos y diplomáticas que quisieran venir a trabajar a la Dirección de Derechos Humanos, porque era un tema delicado, sensible, político, y fíjense el cambio que eso ha implicado, que hoy es una de las direcciones a las que los becarios, los egresados del Instituto del Servicio Exterior, más eligen para venir a trabajar luego de recibirse en la escuela diplomática. Realmente en el mundo, y lo puedo decir porque somos casi todos y todas argentinos y argentinas, nos miran y nos observan con mucha admiración por el proceso que tuvimos, y es por eso que, bueno, que para mí realmente es un honor estar aquí presente, espero que puedan, bueno, conversar sobre el documental y mucha suerte en Berlín. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a abrir el conversatorio, en primer lugar, presentando a quienes me acompañan hoy aquí, Ulises de la Orden, director del documental, Alberto Ponce, que es editor del film, Verónica Torrás, que es directora de Memoria Abierta y productora asociada del film, y el doctor León Carlos Arlañán, que fue uno de los hombres que tuvo a su cargo, que integró el tribunal que juzgó a las juntas militares. Vamos, para dar inicio al conservatorio, al conservatorio, perdón, no sé en qué estoy pensando, al conversatorio, vamos a ver un fragmento del documental. Un segundo, a ver si podemos volver para atrás, eso. Ulises nos va a contar un poco lo que vamos a ver. Perdón que me metí así, pero para que sepan lo que van a ver. La película dura tres horas y está armada en 18 capítulos. Lo que vamos a ver es un episodio, uno de esos 18 capítulos, que cuenta qué pasaba con algunos de los estudiantes secundarios que fueron secuestrados, como por ejemplo el caso de la noche de los lápices y otros. Es un fragmento muy cortito, de siete minutos nada más. Creo que no tenía sentido ponerse a ver las tres horas. Ojalá después puedan venir a los preestrenos que haremos en marzo, que habrá unos cuantos, y al estreno después de, en el mes de abril. Bueno, eso no más. Y gracias a todos por estar acá. Bueno, es realmente muy difícil hablar después de... de estas imágenes, uno queda un poco en un estado de silencio, de estremecimiento, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con el... no solamente con los testimonios que escuchamos y que quizás muchos y muchas de nosotros ya los hemos escuchado en otras ocasiones, sino también con el tratamiento particular que tienen las imágenes, ¿no? Quiero contarles, lo hizo Ulises al inicio, que el documental está basado enteramente en imágenes de aquellas grabaciones, de más de 500 horas de grabaciones que en su momento hizo Argentina Televisor a Color, lo que hoy es la televisión pública, pero que en ese momento, en el momento del juicio, no se transmitieron esas imágenes. Entonces, me gustaría empezar por preguntarle al doctor Arlañán por el proceso de conservación que tuvo ese material. ¿Cómo fue ese proceso para que hoy este documental sea posible? Bueno, realmente que hablamos del año 1985 y de una tecnología obsoleta, si tuviésemos que decir qué tipo de tecnología era, tendríamos que hablar de precariedad. Se trataba de cassette de VHS, se dice así, ¿no? Los originales de VHS. Ah, VHS. Y nosotros hicimos copias de VHS. Y se filmó la totalidad del juicio y esta filmación fue, en principio, guardada en los depósitos o lugares de seguridad de Argentina Televisor a Color, que creo que a su vez reprodujo, hizo una copia del material que tenía. Hubo, a ver, fueron varias las copias que se hicieron, porque hubo también un fuerte requerimiento acerca del material documental ese, por parte de organizaciones de derechos humanos, en primer lugar, pero también por la Biblioteca Nacional, por ejemplo, centros de documentación dependientes de la Universidad de Buenos Aires. hubo una actividad importante. Eso fue muy bueno porque permitía que si alguna de las copias esas sufría algún estrago, un siniestro, lo que fuere, había un reemplazo, había una reposición, etcétera. De modo que en ese sentido estaba todo más o menos asegurado. La importancia para nosotros era que tuviésemos asegurado el original de la filmación. El original de la filmación había quedado, o estaba, en la Cámara Federal, en un sector de la sala cercana, la sala de audiencias, de donde se había llevado adelante el juicio. Y, bueno, pasó el tiempo y nosotros teníamos siempre la preocupación de cuál sería el Estado. Y un día pedimos ver el material, etcétera. Cuando fuimos al depósito donde estaban, en una estantería donde estaban todos puestos, los cassettes, vimos que las condiciones no eran buenas así que corrían el riesgo de destruirse. Entonces, inmediatamente dimos la voz de alarma y qué hacer con esto. Tendríamos que tener un lugar donde el material estuviese asegurado suficientemente. en el medio de estas conversaciones tuvimos la, interesamos y se interesó a un profesor de la Universidad de Buenos Aires que era profesor de Derecho Penal, Beiderman, Bernardo Beiderman, un jurista importante con extraordinarios vínculos internacionales. Dentro de los vínculos internacionales que Beiderman tenía estaba su membresía con la penal y sí, efectivamente, con la Organización Internacional Penal y Penitenciaria que tenía sede en Estocolmo o en Oslo, perdón, en Oslo. Saben ustedes más que yo. No, porque justo hoy nos llegó un cable de nuestra embajada en Oslo contándonos también que la película va, no, saben, que la película va a participar también de un festival muy importante y bueno, por eso tengo el recuerdo de Oslo muy fresquito. Claro, efectivamente en Oslo. Bueno, lo tengo muy vivo porque después nosotros estuvimos. Bueno, la cuestión que esas gestiones prosperaron y finalmente el gobierno de Oslo decidió ser recipiendario para su custodia de todo el material desde el primero al último casete. Nos hicimos cargo de su traslado no así de una copia que debemos generar la generosidad de Beiderman que a su vez se hizo cargo él de sufragar el valor de la copia esa. Pero nosotros nos dividimos todo y nos pusimos de acuerdo, organizamos un viaje y cada cual llevó una cantidad importante de casetes. Y fuimos y llegamos allá. Tuvo un grado de destaque importante porque se le dio una significación extraordinaria en Oslo. Primero que fuimos recibidos por el Parlamento que curiosamente curiosamente hablando de perspectivas femeninas y demás el 80% son mujeres nos llamó mucho la atención esto. Por lo menos por entonces. Y bueno, nos prodigaron un aplauso y unas palabras de reconocimiento etcétera muy importantes y la decisión que nos transmitieron fue que todo ese material se iba a guardar en un gran cofre junto a la constitución histórica de Noruega. Bueno, así fue y después hubo celebraciones que no vienen a cuento porque tenían que ver con cosas más bien personales. Pero todo ese material quedó según lo que nosotros entendíamos clara y seguramente protegido porque sabíamos que ahí no íbamos a correr los riesgos que sí podíamos correr en la Argentina de que se inundara de que se prendiera fuego de que le faltara un pedazo de que las ratas se comieran los estuches etcétera etcétera. Así que esa fue en síntesis el proceso de protección por así decir de todas estas piezas. Un proceso bastante artesanal me los imagino a ustedes llevando en las valijas repartiéndose el peso los cassettes es un proceso bastante artesanal como mucho de lo que hacemos en la Argentina que eso después y la verdad mostraba el grado de preocupación enorme era como si esto tuviera una ultra actividad habíamos hecho el juicio habíamos llegado al resultado que todos saben había tenido difusión pero todavía nos quedaba algo por hacer y eso era proteger lo que habíamos hecho y que no se perdiera la memoria y que no se adulteraran las pruebas para que después pudiese su pertexto de revisar alguna acción intentada por no sé quién declarase en la nulidad o lo que fuera y se pariera todo. Así que por fortuna las cosas salieron muy bien y por lo que vemos el material este no digo aquel que está depositado allí sino una de las tantas copias que hubo pudieron ser aprovechadas por el talento de personas como de la orden como Ulises que quiero señalar brevemente no quiero excederme por cierto pero la película no es solamente documental tiene vos hablabas de artesanía tiene artesanía porque no es un relato cronológico no lógico me interesa mucho eso vamos a hablar con con muy buen criterio con mucha inteligencia este en fin ese es un detalle que se va a poder ver con la película están muy bien ubicadas y procesadas esas imágenes en el tiempo de modo que yo creo que es una obra importantísima me interesa mucho esa parte ya vamos a llegar quiero empezar por preguntarle a Ulises cómo llegaste a la idea a partir de de qué momento te surgió el interés empezaste a pensar en producir esta obra cómo llegaste al material también Verónica cómo llegaron a encontrarse ustedes dos cuál fue el recorrido personal en primer lugar y después a nivel de producción para llegar a este proyecto bueno primero que nada gracias gracias por acompañarnos a Verónica y al doctor Arrañán y bueno fueron muy importantes en este proceso tanto memoria abierta como Alberto Ponce el montajista y Gisela Peláez que está ahí fue un proceso muy largo una vez que tuvimos el material ahora debe hacer como 10 años más o menos que empecé a a pensar que por dos lados por un lado que el juicio a la Junta le faltaba un relato que era que iba quedando olvidado quizás y que no estaba lo suficientemente narrado en nuestra cinematografía en nuestra historiografía aunque habían habido algunos intentos anteriores porque hay que destacar el trabajo de Somigliana que fue el primero que armó un editado de 12 horas que después quedó un poco a la deriva digamos pero había algún trabajo previo pero nunca alguien había transitado la totalidad de este archivo para elaborar una película por un lado estaba esto que percibía que faltaba este relato que faltaba abordarlo y por otro lado me seducía muchísimo que saber que había un archivo de 530 horas que yo estaba seguro que ahí podía elaborar una película digamos esas dos como cineasta me seducía contar la historia pero contarla con ese material existía ya estaba filmada la película por decir de alguna manera así que bueno eso fue la motivación fue muy difícil conseguir el archivo llegar a memoria abierta no fue tuve algunas desilusiones muy grandes porque el primer lugar que fui a buscarlo fue a TC a Canal 7 y reboté olímpicamente en ese momento el director era Miguel Pereira a quien conocía desde hace muchos años y lo mismo me pasó en el archivo general de la nación que me mandaron a buscarlo a Salamanca que son los que financiaron la digitalización existente y de la mano de un amigo en común que es Federico Gaitán Aira Bedian el doctor también lo conoce llegué a memoria abierta y bueno ahí inmediatamente nos entendimos y nos pusimos de acuerdo y fueron una parte fundamental para poder hacer la película porque no solo es el archivo sino también todas las autorizaciones todas las vinculaciones que se generaron a partir de memoria abierta así que bueno así fue como llegamos y bueno una vez que tuvimos todo empezamos a trabajar Verónica si querés contarnos también por ahí para complementar lo de los dos bueno memoria abierta es una alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina que trabaja ya hace más de 20 años en hacer memoria básicamente de lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina pero también del movimiento de derechos humanos y en realidad desde 2011 por un acuerdo justamente con la Cámara Federal memoria abierta obtuvo en realidad bueno y por gestiones también de memoria abierta para conseguir el financiamiento para hacerlo se pudo hacer una copia digitalizada del archivo original que estaba en la Cámara Federal porque para 2011 ya se había reabierto el proceso de justicia había muchos requerimientos de distintos juzgados esta copia digamos este original del juicio a las juntas era solicitado por muchos juzgados circulaban esos originales iban hacia los juzgados se visualizaban en bueno aparatos que no sabemos muy bien si eran adecuados o no para hacer esto entonces ya había digamos una preocupación de la Cámara en relación con la preservación de ese material original en función de eso es que surge esta posibilidad de hacer esta copia digital y queda una copia en memoria abierta una copia en el archivo nacional de la memoria y una copia en el archivo general de la nación realmente el acceso al material básicamente a lo largo de los años se ha dado fundamentalmente en memoria abierta que ha sido como la que ha tenido tal vez más esta vocación de hacer de dar acceso público a este material eso por un lado por otro lado completando un poco y a propósito de la película de Ulises y de la propuesta de Ulises de trabajar con este archivo que a nosotros también nos sedujo muchísimo justamente que a Ulises lo que le interesaba era hacer una película con el material del archivo bueno nosotros somos una organización que trabaja básicamente con archivos entonces esta propuesta nos parecía muy interesante cómo construir una película a partir de este archivo y como bueno como decía Carlos también evidentemente había que poder construir una narrativa sobre ese archivo son 530 horas había que hacer una síntesis un trabajo de síntesis muy importante bueno a partir de esa visualización que Ulises y el equipo que trabajó con él hizo de las 530 horas surgieron también algunas otras cuestiones interesantes por un lado nos dimos cuenta de que había algunos faltantes en el material original que estaba en la cámara o sea que posiblemente en estas idas y vueltas del material de los juzgados a la cámara se había perdido se habían perdido algunos de los UMATICS que es el formato original en el que estaba grabado se habían deteriorado mucho otras cintas y que entonces había un trabajo para hacer para completar justamente esta copia entonces una de las cosas que hicimos que empezaron a hacer ellos en función de la película pero que nosotros empezamos a hacer más desde el objetivo de la preservación del archivo fue entrar en contacto con Noruega justamente a través de la embajada de Noruega en Argentina entramos en contacto con el archivo del parlamento de Noruega y pudimos estamos en este momento haciendo un proceso de redigitalización de ese material que está en el archivo de Noruega con participación de la Biblioteca Nacional de Noruega que es el que está haciendo el copiado y estamos haciendo también una nueva digitalización aquí en Argentina en Cinecolor de los UMATICS originales que están en la cámara con el material de las dos redigitalizaciones queremos lograr tener una copia completa lo más completa posible hecha digamos con todo lo que la tecnología nos permite hoy en términos de mejorar la calidad de la imagen y el sonido del archivo y bueno seguir disponibilizando ese material para las nuevas generaciones de artistas o de personas que están interesadas en este archivo así que ese es un poco todo el recorrido estaba pensando en mi fallido del inicio de lo del conservatorio me parece que tiene mucho que ver con la palabra fundamental de que estamos hablando todo el tiempo que es la tarea de conservación que se hizo fundamental para que todo lo que vino a posteriori pudiera ser posible la conservación de este material me parece que es uno de los hitos fundamentales de lo que estamos hablando ahora quiero ir hacia lo que anticipaba un poco el doctor respecto del procedimiento que ustedes utilizaron para lograr convertir 530 horas de un registro fílmico en cuantas cámaras en dos tres cámaras dos cámaras en dos cámaras cómo se logra convertir y el fundamento de la decisión de trabajar solamente con ese material y cómo se logra convertir eso en una película en una narrativa dónde se pone el ojo bueno tenemos un rato no bueno pero nada muchas gracias por la invitación a ver por dónde empezar primero a nivel personal digo para mí era un desafío y era uno de mis sueños porque como montajista creo que no hay nada más desafiante que una película de material de archivo recordemos desde morir en Madrid o la república perdida de Miguel Pérez o sea para los montajistas eso que cuando yo laburé con Leonardo Fabio él decía que trabajar con el archivo es hacer hablar a las piedras y es un material que uno no filmó y que tiene que generarle una narrativa a partir de lo que está entonces era un desafío que yo me alegre muchísimo cuando me convoco Ulises y después básicamente el proceso es siempre el mismo como es en todos los procesos creativos selección jerarquía orden ritmo primero hay que ver todo hacer una selección de qué es lo que nos interesó de ese todo después de ese todo hacer una jerarquía de ver qué es más importante que otro para organizarlo en una curva dramática y más eso es a grandes rasgos el libro gordo de petete de la edición estoy hablando pero lo cierto es que ya en el día a día lo más desafiante y hermoso creo que fueron esos ocho primeros meses porque era de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde todos los días durante ocho meses dar play pausa y tomar notas play pausa y tomar notas y ese trabajo que hicimos Ulises Gisela y yo y cada uno hacía sus planillas cada uno porque eso fue también muy lindo porque cada uno tenía una visión de qué es lo que le interesaba a cada uno entonces íbamos escuchando eso es bueno para anotamos entonces él toma nota a mano en sus cuadernos en sus pilas de cuadernos lo mío es la computadora yo ponía marcas y en el timeline y eso y Gisela en su notebook hacía lo que llamamos la super planilla que era una planilla que tiene todo el delirio más grande al enfrentarnos a la inmensidad y el desconocimiento lo único que podíamos hacer era intentar sistematizar todo entonces por ejemplo la super planilla que eso es lo que más risa nos da tenemos una columna donde tenemos el vestuario de cada uno de los jueces día por día si él estaba con corbata roja o corbata blanca si estaba con saco gris o marrón lo teníamos ¿por qué? porque sabíamos que después en algún momento del proceso íbamos a necesitar un plano de un juez mirando necesitábamos que tuviera el mismo vestuario continuidad entonces fuimos haciendo marcas y separando frases y después a esas frases que nos interesaban porque nos parecía que era algo interesante le fuimos asignando un tema o sea acá están hablando de plan represivo o sea por ejemplo en este ejemplo que vimos recién del colegio nacional y eso ahí se vio que era un plan sistemático fue la misma noche a mucha gente a la misma hora o sea no es casual eso entonces sabíamos que eso iba para y en la columna de Gisela teníamos los subtemas era para el tema jóvenes estudiantes secundarios plan sistemático y así fuimos organizando todas las frases y después cuando terminamos esa visualización que fue celebrado empezó la cuarentena exactamente celebramos y a la semana empezó la cuarentena y empezamos a trabajar online con Ulises por Zoom empezaron los Zooms y entonces nos pasábamos las planillas las listas y los temas y fuimos organizando online cada uno de esos subtemas bueno perdón Ulises antes tenía ya una lista de temas que sí o sí tenían que estar en la película digamos ¿no? sobre esa lista base o sea sabíamos que algunas cosas escuchábamos ah esto va para tal tema y después otros temas que fueron surgiendo a medida que íbamos viendo cosas que no sabíamos que existían digamos y de lo que existía y no existía por ejemplo es muy cómico yo cuando tuve que comparar con la versión de Noruega que tenía cosas que en la versión argentina no teníamos y viceversa por ejemplo la versión noruega no está el escándalo con Conte McDonald entonces teníamos que ir comparando viendo qué había y qué no había pero encontramos audio cosas que nosotros teníamos el audio pero no la imagen y bueno después se fue el primer armado duraba ocho horas y media y ya nos parecía imposible de bajarlo y fue después como siempre de lo general a lo particular cada vez más bueno esto es redundante terminaron en tres horas tres horas dos horas cincuenta creo bueno no si después fuera el proceso desde ese primer corte al último que fue el veintitrés no me equivoco veintiuno 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 estructuras fuimos cambiando porque después es este tema quizás es redundante con esto o este tema quizás no es tan importante desarrollarlo por ejemplo ahí también escuchaba que es una de las pocas menciones que quedó a lo que llamábamos cuando pedían zona liberada zona liberada era uno de nuestros subtemas por ejemplo entonces habíamos juntado todos los que hablaban de zonas liberadas y después en el armado total uno tiene que hacer prevalecer el relato y sabíamos que zona liberada no era un tema tan importante y que esos dos o tres minutos de zona liberada en realidad era mejor asignarlos a otra cosa se me ocurre que puede haber un paralelismo entre el trabajo que hicieron ustedes con el trabajo que tuvieron que hacer para los fundamentos de la sentencia porque también puede proceder del mismo modo en encontrar en la serie de testimonios cuáles son los temas que se repiten cuáles son los testimonios que prueban algunos puntos fundamentales también una sentencia en algún sentido puede ser un trabajo de edición sí es una observación muy correcta en ambos casos se trata de un trabajo de edición a mí me fascina porque vi parte de la película y no toda el trabajo de edición que se ha hecho para esta película porque inmediatamente yo me di cuenta de que esto no era un relato cronológico corrido de la suma de todas las escenas de que empezó me di cuenta que había un trabajo y ese trabajo que era inteligente y provechoso para hacer incluso más inteligible la problemática etcétera etcétera es muy fino el trabajo de edición de esta película en mi opinión nosotros sí del mismo modo teníamos que en cada caso explicar qué estábamos a quién juzgábamos por qué lo juzgábamos qué hechos se le atribuían y en particular de qué prueba nos estábamos valiendo cómo para imponerle declarar responsable por una sanción un trabajo que estábamos muy bien organizados y nos lo habíamos distribuido a Vinicio antes de cualquier cosa nosotros dijimos bueno vamos a trabajar de tal o cual manera como para que cuando llegue el momento de tener que hacer el primer borrador el primer proyecto de sentencia podamos hacerlo rápidamente efectivamente fue gracias a este a un procedimiento que tiene este parangón digamos con lo que hicieron en la película pero bueno eso señalo esto y cómo fue cómo fue ver el material como espectador respecto a los recuerdos de haber sido protagonista de esas jornadas es que la vimos tantas veces este y si por por distintos tipos de motivos porque la íbamos viendo parcialmente durante el transcurso del juicio después porque le dimos una mirada ya cuando se terminó el juicio este tranquila profunda reflexiva y crítica y este y después nada seguimos seguimos viéndola y hubo escenas con las que nos seguimos emocionando como nos emocionaría si las viéramos ahora este hubo escenas que nos siguen sorprendiendo acerca de los límites del mal de la perversidad humana este de hasta donde pueden instituciones este de un país supuestamente medianamente organizada que están en manos de psicópatas perversos este esas cosas son terriblemente duras con una sorprenden enormemente e invitan este a a una reiteración a una reflexión y por cierto recurrir a imágenes este de tanto en tanto en fin por el otro lado mantenemos muy vivo todo porque realmente hace más de 30 años que venimos hablando de esto este en distintos escenarios con el formato de conservatorios sirven los fallidos son esclarecedores el problema es que me causa muchas gracias porque me costaba muchísimo decir conversatorio entonces venía diciendo desde que yo recibí la invitación yo no sabía que estuviese que hubiese una denominación para este tipo de encuentro no tenía idea honestamente este y entonces bueno decía conservatorio este pero bueno nada eso es la impresión es mía Ulises nos querés contar el recorrido de la última parte de producción del documental y cómo es que llegan a ser seleccionados para el estreno en la Berlinale bueno eso o cualquier otra cosa que nos quieras contar también esto que vos decías que por ahí había sido similar el trabajo nuestro del trabajo de ellos nada que ver el trabajo de ellos lo hicieron en el año 85 con una presión infernal todavía tenían los fierros los milicos y cuántas herramientas técnicas porque ellos yo me acuerdo le iba a preguntar tomaban notas tomaban notas tomaban notas en papel todos los días todos los días pero si no teníamos computados claro por eso tomaban notas pero después cómo comparar esas notas por fortuna llega cuando ya terminamos y que había que hacer 800 millones de preguntas que exigía el código de justicia militar un procedimiento determinado y entonces conseguimos una máquina que permitía un ordenador como dicen los españoles pero recién ahí así que era todo todo mal bueno este nada después nos llevó un montón de tiempo de trabajo ya no sé ni cuántos meses años o semanas pero infinitas por lo menos y bueno terminamos el montaje propiamente dicho mayo más o menos junio del año pasado y de esa parte hasta enero que fue que se tardó en todo lo que se llama la postproducción hicimos toda una restauración del sonido y una restauración de la imagen y bueno ya está la copia terminada y a medida que íbamos avanzando con eso le mostramos una versión casi terminada a los jueces a Moreno Campo fuimos compartiendo versiones con memoria abierta con otros colegas también escuchando sus devoluciones realmente es muy delicado el material muy delicado el tema muy difícil de abordarlo y fue todo un trabajo de muchísima dedicación y prueba y error prueba y error prueba y error y bueno a medida que íbamos avanzando en esto en algún momento empezamos a testearla con con críticos con periodistas con curadores de festivales como es el caso de Luciano Monteagudo que fue bueno le hicimos una exhibición como a los jueces en una sala de cine y bueno Luciano la vio se quedó muy conmovido y dispuesto a colaborar en todo lo que pudiera y él es curador del festival de Berlín de la Berlinale así que él la propuso a la película y los alemanes la tomaron y esto fue yo hace muchos años que hago cine Alberto también Cisela también nunca había llegado a un festival tan importante yo creo que es el festival más importante del mundo para este cine que no es un cine industrial o comercial digamos y la verdad que el festival está funcionando como un enorme abridor de puertas prácticamente todos los días me proponen algo nuevo desde Berlín desde otros sitios de Alemania de todo el mundo y los mails llegan hola vi que su película está programada en la Berlinale me interesa tal cosa así que fue es muy importante está siendo muy importante digamos y sin dudas también para nosotros que se une con los 40 años que vamos a celebrar de la recuperación de la democracia esta es una película que va a ser insignia seguramente y bandera durante todo el año en ese proceso de memoria y de celebración que vamos a tener este año bueno aprovecho por ahí no es cancillería el lugar para proponerlo pero por ahí me dan una mano para moverlo tengo una idea que me viene dando vueltas que es proponer quizá con el Ministerio de Cultura pero hace 40 años de democracia 40 proyecciones en 40 localidades de todo el país hacerlo bien federal está buenísimo y por ahí se puede hasta incluso armar un proyecto con el Ministerio de Educación que se trabaje primero en los secundarios y después a la semana caemos nosotros con la película y puede ir gente de memoria abierta podemos ir nosotros pueden ir los jueces si les interesa digamos son 40 para seguir este camino muy importante bueno ojalá podamos tiro y si me dan una mano sí, sí por supuesto por supuesto bueno muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy decíamos cuando estábamos por allá atrás conversando antes de iniciar esta conversación que esto para nosotros es un modo de cuando los buques parten que se parten una botella de champagne en la proa para darle la buena aventura al buque que zarpa para nosotros eso es respecto de este festival es muy importante para la cultura argentina que a nivel de la proyección internacional que este documental esté seleccionado para el festival así que felicitaciones de nuevo a Ulises Alberto a todo el equipo y bueno que tengan mucho éxito y los esperamos por supuesto para seguir trabajando en la conservación de este patrimonio de todos los argentinos y argentinas gracias gracias a vos aplausos